Muy buenas, bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un vivero mediante la técnica de estaquillado. Así que si queréis saber cómo se lleva a cabo, quedaros en este vídeo. Cuando queremos multiplicar plantas existen dos formas, una es por semillas y la otra forma es por multiplicación vegetativa. Cuando hacemos multiplicación vegetativa se llama así porque cogemos un trozo o una parte de la planta que actúa como planta madre. Bien puede ser por tubérculos, puede ser por esquejes o también puede ser por acodo. La ventaja que tiene la multiplicación vegetativa es que obtenemos plantas idénticas a la planta madre, son clones. Y de este modo mantenemos todas las características originales de la planta madre. En este caso vamos a hacer un vivero de patrones de frutales de hueso como son el melocotonero, el ciruelo, el cerezo. En cuanto a las fechas para hacer estaquillado va a depender de la especie. Por ejemplo los olivos se pueden hacer bien en primavera o bien en otoño. Otros estaquillados como son los granados, la higuera, el membrillero, es decir especies que van bien para hacer esta técnica se hacen en el mes de enero. Pero en este caso voy a hacer un estaquillado de patrones de frutales de hueso y lo recomendable sería final de diciembre. Pero como en mi caso hago agricultura ecológica y no utilizo hormonas sintéticas, voy a adelantar esa fecha un poco. Lo voy a hacer a comienzos de diciembre para fomentar que saquen las raíces un poco antes. Y bien, vamos a ver cómo se lleva a cabo esta técnica. Bueno, pues si queramos hacer un estaquillado lo primero será coger las taquillas de las plantas madres. Yo por ejemplo aquí tengo plantas de un vivero, estas las puse hace dos años y voy a reproducirlas y van a actuar ahora como plantas madres. Las taquillas deberán de tener ciertas características. Lo ideal es que sean de madera de un año, debe de ser madera que esté lignificada, madera no tiene que tener ya el color marrón, el color de que ya está endurecida. No saldría bien si la madera no estuviera lo suficientemente lignificada o curada. Una longitud entre 25 y 30 centímetros iría perfectamente. Bueno, vamos a coger la madera, vamos a seleccionar las ramas que nos van bien. Bueno, y de aquí vamos a ir sacando estaquillas. Bueno, el tamaño ideal sería aproximadamente como un lápiz. Lo podemos utilizar como referencia, aunque algunas van a salir un poquito más gruesas y otras un poco más finas. Pero cuando ya son excesivamente finas, como es este caso, van a tener menos reservas y el porcentaje de éxito va a ser menos. Bueno, de todos modos, como vamos a hacer bastantes estaquillas, vamos a hacer de sobra para que no haya problema. Bueno, aquí estamos en el terreno que yo tengo preparado para hacer el vivero. Y decir que, bueno, la tierra, cuanto más fértil sea, va a influir en el éxito del estaquillado. Un terreno con materia orgánica, que esté bien oxigenado, todo eso son factores que van a influir en el éxito, como digo, del estaquillado que vamos a hacer. Aquí yo ya tengo preparadas las estaquillas de los diferentes patrones que voy a utilizar. Otra cuestión es si debe de llevar hojas de estaquillado o no debe de llevar. Eso va a depender del tipo de especie. Hay especies que sí es recomendable dejarles hojas, como en el caso del olivo. Pero yo, en mi caso y por mi experiencia, en un vivero de patrones de frutales de hueso, la verdad es que no tiene gran repercusión. Simplemente hay patrones que aún no han tirado la hoja en esta fecha y otros que sí la han tirado. Así que, bueno, vamos a ver cómo se clavan las estaquillas y os voy explicando. Bueno, vamos a seguir con nuestro orden. Yo tengo todas las estaquillas clasificadas por variedad o por tipo de patrón. Y bueno, la profundidad de las estaquillas va a ser aproximadamente entre 5 y 8 centímetros, con el terreno que esté bien mullido. Y como posteriormente yo voy a hacer un caballón y las voy a porcar, no será necesario enterrarlas más. La distancia entre estaquillas, aproximadamente unos 5 centímetros, estaría bien. Bueno, una vez que tenemos la estaquilla hincada en la tierra, lo siguiente será hacerle un caballón para protegerla del sol y evitar que se deshidrate. Dejando unos 8 centímetros, unas 2 o 3 yemas por encima de la tierra. Será suficiente. Bueno, ya tenemos hecho el caballón. Ahora, lo que sí que tenéis muy en cuenta es que no le falte la humedad al vivero, ya que para que los esquejes echen raíces será fundamental que tenga una humedad constante. Para ello, yo he utilizado una goma de riego por goteo y nada, durante los próximos meses vamos a mantenerlo con bastante humedad. Bueno, aquí podemos ver resultados de un vivero que hice el año pasado y como digo, la ventaja de hacer tu propio vivero mediante estaquillado te permite reponer plantas que hayan fallado, se hayan muerto o hacer una plantación nueva. Así que os animo a que hagáis vuestro propio vivero. Aquí os dejo el enlace a dos vídeos que seguramente os interesen. Podéis suscribiros al canal, que tanto si sois aficionados y cultiváis en vuestra casa, como si sois agricultores profesionales, os invito a que visitéis biogrowes.com, donde vais a encontrar muchísima información sobre hortalizas, frutales y cualquier tema relacionado con la agricultura ecológica.